Hola que tal, estás en Piano, Escritura y Música Paz de Cristo Para esta oportunidad te voy a enseñar la canción Dulce Refugio Está en la tonalidad de Do Mayor Y para su primera parte Tiene los siguientes acordes Do Mayor Sol Mayor Fa Mayor Do Mayor Fa Mayor Do Mayor Y Sol Repito Voy a ir cantándolo y voy a ir Diciendo los acordes Do Mayor Dulce Refugio Sol Mayor Voy entonces con Fa En la tormenta Do Mayor Fa es Jesucristo Do Mayor El Salvador Sol Mayor Ya ahí sería la estructura antes vista Entonces ya para la siguiente parte Do Mayor Sol Mayor Fa Mayor Do Mayor Fa Mayor Sol Mayor Y Do Mayor Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Ahora un 2-7 Ahora un 2-7 Ya para pasar al coro Entonces el coro está compuesto por Fa Sol y Do Vengo Fa Sol y La menor Vengo a reposar Vengo a reposar en él Él es mi amigo Fiel Ya lo pertinente A la parte final Entonces pasamos aquí a un Re Mayor Una poderosa y fresca un Sol Sol Mayor Do Mayor Llenará 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 mi corazón Es muy importante Es muy importante Mantener la precisión Ya no da para hacer el arpegio como tal Pero se puede trabajar de esta manera Es también algo muy muy maravilloso Que se puede entonces trabajar Aquí me faltó una parte Un acorde en la parte final Una poderosa y fresca un Sol Llenará 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 Mi corazón Faltó el Fa como tal